El encuentro ocurrirá pocos meses después del fracaso de la cumbre entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump en Anoy, Vietnam, la cual concluyó abruptamente sin acuerdo. La antigua Unión Soviética fue un aliado importante de Corea del Norte en la segunda mitad del siglo XX. Le ofreció cooperación económica, intercambios culturales y ayuda. También le proporcionó sus primeros conocimientos sobre temas nucleares. Sin embargo, desde el gradual alejamiento de Rusia con Occidente a principios de la década de los 2000, las relaciones comenzaron a recuperarse poco a poco. La última cumbre bilateral entre Corea del Norte y Rusia fue en 2011, cuando el presidente Dmitry Medvedev se reunió con el padre de Kim, Kim Jong-il. La relación entre los líderes de ambos países tiene sentido desde un punto de vista geopolítico, pero, comparten una pequeña frontera, no lejos de la importante ciudad portuaria rusa de Vladivostok, donde se reunirán los dos líderes. Además, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, hay unos trabajadores migrantes norcoreanos trabajando en Rusia que envían a sus casas ingresos vitales. Otras estimaciones calculan que ese número es mucho más alto. Es un resultado que el líder norcoreano no esperaba. Él tenía la esperanza de acordar un trato que permitiría debilitar algunas de las sanciones internacionales que están dañando la economía de su país. Las sanciones internacionales están comenzando a surtir efecto, y sin un cambio por parte de Estados Unidos, es muy poco probable que Corea del Norte pueda obtener un alivio de las sanciones y volver a comerciar con el mundo exterior, dice Lankov. Alexey Muraviev, profesor adjunto en la Universidad de Curtin, en Perth, Australia, dice que Corea del Norte tiene que mostrar a Estados Unidos que no están aislados. Si pueden mostrar que las principales potencias todavía les respaldan, eso les dará un poder de negociación adicional para hablar con Estados Unidos y China. Kim necesita recibir un reconocimiento pleno, dice Muraviev. Es muy habilidoso en el desempeño de la diplomacia de alto nivel para los intereses económicos de Corea del Norte. Y para la supervivencia de su propio régimen. El presidente Putin lleva tiempo ansioso por reunirse con el líder norcoreano. Sin embargo, el Kremlin se ha visto algo marginado en medio de las dos cumbres entre Trump y Kim. Por eso, después del fracaso de la cumbre de Hanoi, una reunión con Kim Jong-un es una buena oportunidad para que Putin vuelva a poner a Moscú en el campo de juego. Al igual que Estados Unidos y China, Rusia se siente insegura con el hecho de que Corea del Norte sea un estado nuclear, y a principios de los 2000 participó en las conversaciones a seis bandas luego de que Pyongyang se retirara del Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero, a diferencia de Washington, Moscú quiere aceptar el statu quo, la desnuclearización es vista como un objetivo poco realista y el Kremlin prefiere hablar con Pyongyang para estabilizar la situación. Independientemente de cómo se desarrollen las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, Rusia está dispuesta a implicarse al menos hasta cierto nivel. Además de obtener cierto prestigio internacional e influencia de cara a futuras negociaciones con Washington, Corea del Norte está sobre todo interesada en el dinero. La situación económica es mala y Pyongyang quiere desesperadamente que se relajen las sanciones para recuperar el comercio internacional regular, dice Lankov. También quiere ayudas. La sensación en Moscú sigue siendo que Pyongyang es poco confiable y poco manejable, y que no se invertirá mucho dinero, dice Lankov. Y el dinero es lo que más necesita Corea del Norte. La economía de Rusia está en una situación difícil debido a las sanciones por Crimea. El encuentro, con Kim, es un gesto hacia la administración de Trump y a Corea del Sur. También tendrá implicaciones domésticas, añade. Los ciudadanos de Corea del Norte saben que la cumbre con Estados Unidos fue un fracaso, por lo que la reunión con Rusia podría ser un espectáculo para el pueblo norcoreano. En cuanto a los vínculos económicos, Rusia está sujeta a las sanciones de la ONU. No las violará oficialmente, dice Lankov. En el mejor de los casos, Moscú podría hacer la vista gorda con algunas infracciones menores. Violar abiertamente las sanciones impuestas solo perjudicaría a los intereses de Rusia, que obtendría muy poco a cambio, Corea del Norte no es un mercado de exportación relevante para Rusia. Moscú desconfía a la hora de gastar dinero en un país que es visto como extremadamente poco confiable, sobre todo en un momento en el que Rusia está recibiendo sanciones internacionales. Así que, al final, Rusia podría ser simplemente otra voz que urja a Corea del Norte a no aumentar las tensiones, mientras Kim Jong-un espera que la reunión le sitúe en una mejor posición para negociar con Washington. Gracias por ver el video.